¿Por qué el que aquellas personas no hubieran tenido las mismas oportunidades les iba a privar de pasar al menos un rato agradable en la temporada decembrina? Era un planteamiento que desde años atrás rondaba con frecuencia la mente de la joven y altruista Luisa, de modo que después de acabar la universidad y haber constituido su empresa, a la par de las actividades que la misma le demandaba, siempre quiso diversificar sus acciones, orientándolas además a aportar algo positivo a la sociedad, ayudando de alguna u otra manera a los más desprotegidos. Debido a esto fue que año con año, Luisa aprovechaba el poder de convocatoria de su organización, para reunir a un grupo de desinteresadas personas, y así, un día en alguna colonia, seleccionada cuidadosamente con base en su nivel de marginación, representar una tradicional pastorela y realizar la repartición de juguetes a los niños. Sin embargo, fue durante la realización de esta actividad, que en diciembre de 2018, Luisa, junto con su equipo, en medio de villancicos, risas y alegría, fueron testigos de un aterrador hecho. Relatos extraordinarios de terror y misterio. El evento se llevó a cabo con normalidad, y entonces Luisa, recordó la profunda satisfacción que provocaba en ella, el haber llevado hasta aquellas familias, un momento de alegría. Junto con su equipo desmontó el escenario, la noche los había alcanzado, y todos se disponían a retirarse. Cuando entonces, en la lejanía, el llanto de una menor, llamó la atención de los presentes. Siguiendolo, la protagonista de este relato dio entre las calles sin pavimentar, con una infante de unos cinco años, que con las manos en el rostro sollozaba amargamente. Luisa, se percató de que, a pesar de aquel frío invernal, que ya se dejaba sentir, y que de no estar bien protegido, te calaría hasta los huesos. Aquella niña, no llevaba abrigo alguno. Lo primero que pensó la joven, fue que aquella pequeña, no había alcanzado algún juguete. Así que recordó que, por fortuna, habían sobrado algunos. Dirigiéndose rápidamente a su vehículo, Luisa tomó una muñeca, y nuevamente se dirigió para con la menor. Hola, ¿no alcanzaste juguete? Toma, te regalo esta muñeca. Dijo Luisa a la menor, misma que sin dejar de llorar. Rápidamente extendió su brazo para tomar aquel juguete. Sin previo aviso, comenzó a correr, tomando a la joven por sorpresa. Luisa, a toda velocidad intentó seguirla, y aquella infante se introdujo a una vivienda, en cuya fachada, sobre una pequeña mesa, se ofrecían ciertos dulces a la venta. Luisa, llegó hasta aquella puerta, y ahí vio que la menor había desaparecido. La joven no dudó en tocar, para ver si podía hacer algo más por la niña, o conocer su situación a fondo. Entonces, del interior de la vivienda, emergió una mujer. Señora, una niña se acaba de meter a su casa. Está llorando. Dijo Luisa. A lo que la mujer extrañada mencionó. ¿Una niña? No, yo estaba aquí adentro, y no entró nadie. Entonces Luisa insistió en su afirmación, y además complementó su cuestionamiento con una descripción detallada, de la niña que había visto. Acto seguido, los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas, porque ella afirmó que esas características, correspondían a las de su pequeña hija, quien lamentablemente, había fallecido tres años atrás. En ese momento, Luisa sintió como una terrible sensación fría, además de la que ya reinaba en el ambiente. La recorría de arriba a abajo. Pero a pesar del miedo que sentía, la mujer pudo ver que una leve expresión de escepticismo, se dejaba ver en el rostro de la joven. ¡Acompáñeme! Dijo la señora, invitando a Luisa a ingresar a la humilde casa. Después, la direccionó hasta una de las recámaras, en donde, haciendo a un lado la cortina que hacía las veces de puerta, la protagonista de este relato se encontró con una especie de pequeño altar, en donde una veladora alumbraba la habitación, así como la foto de la niña que instantes previos había visto. Era la misma, porque a pesar de que no le había visto el rostro, sus otras características lo confirmaban. Sin embargo, Luisa sintió una fuerte conmoción, porque aquella muñeca, que solo minutos antes le había regalado, ahora se encontraba, reposando, sobre aquel altar. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Súmate a la comunidad extraordinaria en Facebook, dando like a nuestra página y mantente muy pendiente de este canal, para que no te pierdas la próxima narración que formará parte de los Relatos Extraordinarios.